hola mis amigos bienvenidos a mi canal les saluda su amiga lily acá les vengo con otro vídeo tenía otro pastelito para el día de hoy este va a ser para mujer es pastel tres leches medida 10 pulgadas y pues bien vamos a colocarle un poco de chantilly porque no quieren relleno solamente el chantilly quieren no quieren fruta espero que estén teniendo un excelente día dios me los bendiga donde quiera que se encuentren y 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 vamos a comenzar a colocar el chantilly con la duya 789 continuamos en la canal nos vemos en la ciudad y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y voy a hacerle unos rocetones. Los rocetones. Y miren como quedó con las flores que le hice. Ahora le voy a estar haciendo un borde con la huella número 21. Y se lo vamos a hacer en color blanco. Vamos a hacer un borde con la huella número 21. Miren como quedó con el borde también ya le coloqué la dedicatoria. Felicidades madrecita. Y ahorita le voy a estar colocando unas perlitas. Perlitas doradas. Gracias. 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 Acá lo pueden apreciar mejor cómo es que quedó este bonito pastelito miren ahí quedó los que por primera vez me están viendo ahí abajo dice suscribirse es totalmente gratis pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones si gustan seguirme en mis redes sociales en la descripción del vídeo voy a estar dejando los enlaces bien mis amigos con este vídeo me despido que el señor me lo bendiga y nos vemos en un próximo vídeo bye